Música Bienvenidos a una nueva entrevista del programa Click Sports Hoy contamos con la presidencia del señor Amadeo Alamiño Es el presidente de la Peña Manerista La Tosa de Monbuy Un equipo que militaba en la tercera territorial Y digo bien militaba porque ha quedado campeón de la liga Y por lo tanto subirá a segunda territorial en la temporada que viene Amadeo Alamiño es el alma mater de esta entidad Es el presidente pero es la persona que se encarga de buscar patrocinadores De que no les falte nada al cuadro técnico ni a los jugadores Amadeo, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Bien Tenía ganas de hacer una entrevista para Click Sports Hablemos un poco de la temporada pasada ¿Cómo la ha visto usted? ¿Se ha sufrido mucho? Se ha hecho una temporada impresionante Porque marcar más de 100 goles Eso no está al alcance de muchos equipos ¿Cómo lo ha visto? Lo he visto difícil A ver Porque ha sido un grupo este año muy reñido Deportivamente había cuatro equipos Que hemos estado ahí hasta los diez últimos partidos A partir de ahí nos hemos quedado tres Pero a ver, ha sido una temporada muy dura Aparte de todas las lesiones que hemos tenido Que hemos tenido varias y clave Pero bueno, los chavales que estaban en el banquillo Y los demás han dado la cara y han tirado del carro para adelante Pero ojo, que no hay que dejar atrás lo que ha sido el Villanobeta Ni Lataneo Que han sido los tres que han sido con la Peña Que han quedado Que han quedado Que a ver, que se han hecho 77 puntos Y hay dos equipos Bueno, el otro, el Lataneo, no lo sé si ha pasado de los 100 goles Pero yo creo que los tres equipos Mucho poder realizado Porque nosotros, a ver Nosotros hasta el último partido Lo único que teníamos claro Era que la diferencia La teníamos en los goles Porque a puntos iguales Contaban los goles Y claro, le sacábamos 46 goles Me parece que al Villanobeta Y era donde estábamos un poco más tranquilos Pero si no También el Montserrat era de los equipos Que han estado luchando Sí, el Montserrat, no sé Es que el Montserrat lleva ya varias temporadas Sí, sí, que parece que está ahí Que está ahí, que está ahí Pero no acaba De llegar como le pasó a Artur Artur también se tiró tres o cuatro años ahí Y bueno, y bueno, y bueno Y al final sí que eso lo consiguió el ascenso Lo consiguió el ascenso y tal Fuera por despacho o fuera por el fútbol Pero estaba ahí Y bueno, y al Montserrat le pasa esto Es un equipo que cada año, cada año Demuestra que tiene un buen equipito también Hablar de Amadeo Alavillo Es hablar de una persona pues que Prácticamente lleva el fútbol en su vida Porque ahora es el actual presidente de la Peña Maderista Pero cuando era más joven Pues el hombre pues Con todo su afán de tirar Prácticamente casi sueños imposibles Hacia adelante Pues llevaba equipos de De fútbol base De la Unión Deportiva San Mauro Y por lo tanto es un conocedor del fútbol De nuestra comarca Y Amadeo Alavillo es el reflejo de Como él Muchísimas otras personas Que en el fútbol territorial Pues hacen ese papel Luchan y luchan Se dejan muchísimas horas Para que realmente las entidades Pervivan Amadeo Hablemos un poco del equipo De cara a la nueva temporada ¿Cómo está? ¿Cómo lo tenéis? Bueno Hasta ahora ya lo tenemos Prácticamente casi hecho Nos faltan nada más que Buscar dos piezas Que no sé si El Jordi ya tiene Una Esta semana Tengo contacto con Y hoy es el entrenador Sí, el Jordi Domene El entrenador este año Que era ser el portero del año pasado Y bueno Por la circunstancia El año pasado No se le pude dar el mando De entrenador Porque no había un portero Y entonces ya llegamos Él se quedó como jugador Se quedó como jugador Y este año ya pasaba Como técnico De la peña Y bueno Y hasta ahora Pues prácticamente Está casi el equipo Nos quedan dos piezas No sé si ella tiene Yo tengo dos Pero tengo que acabar De De ligar De ligar Y de hablarla Porque claro Cuesta mucho De traer jugadores Porque se creen Que ir a la peña madridista Y ya ir con un Con un banderín Colgado Y no es así Ese es un club Modesto Como son todos los demás La mayoría Y estamos pagando La crisis como todo Y entonces pues claro Nos regimos Por lo que podemos llegar A donde no se puede llegar Pues no Y Porque la base Prácticamente es la misma Del equipo campeón Todo Se ha quedado Solamente Se han dado bajado Han venido dos Y bueno Y ahora pues las dos Piezan más o menos Que nos falta Que creo que De dos De todos Puede venir uno Amadeo Usted es un hombre De futbolero Hablamos un poquito Del mundial ¿Cómo ve este mundial? Que bueno Parece ser que Las fases iniciales Parecen ser que Todo lo mismo ¿Qué es lo que le ha sorprendido En positivo Y qué es lo que le ha sorprendido En negativo? Me ha sorprendido Por un lado La selección española No esperaba El batacazo No esperaba Con su vista Pegar el batacazo Y también No esperaba Que Argentina Hiciera Lo que está haciendo Porque Entró De rebote De rebote De milagro Pero bueno Ha entrado Y ahora resulta Que puede ser Una de los gallitos De los gallitos Porque hasta ahora La única que está demostrando Que si han jugado Dos partidos Es la que Ha ganado Los dos partidos Sí, sí Además Sobre todo El último Con solvencia A ver Yo lo veo Yo creo que España También estará ahí Alemania O en Delaterra Yo creo que Ahí estarán Estas tres selecciones Metidas Usted es como Yo creo que es como Yo que piensa Que el mundial Comienza a partir De los octavos ¿Verdad? Sí Y aquí Si pierde Estás fuera Si aquí No empieza a pasar Ya vale más Que Porque entonces No va a llegar Muy lejos Porque ahora La próxima fase Más de uno Se tiene que ir Para casita Y según los cruces Puede haber Más de una sorpresa Más de una sorpresa Se puede quedar Para casa Realmente Pero A mi habla De Argentina Y de España De Alemania ¿Brasil no la ve Tan favorita este año? No No la veo De la manera Que me está jugando No sorprende Porque es una selección Con mucha calidad Con todo esto Pero No se le dio ritmo Sí Le falta No sé Algo Le falta La pequeña chispa Como a B O le falta La pequeña suerte Como a España Que tuvo varios chutes Pero si no la mete Pero si no la mete No hacemos nada No, no Evidentemente El no meter El no meter En una fase final De un mundial Te sale caro Te puede salir caro Claro Amadeo Estamos finalizando ¿Desea añadir algo más? Pues sí De momento Pues quisiera felicitar Y darle las gracias Al García García Al chapista Que es su patrocinador Que es mi patrocinador Bueno, hasta ahora Ha sido tres años Y bueno Y le quiero dar las gracias Por haberme aportado Lo que ha podido Y a la Unión Deportiva San Mauro A los veteranos Pues darle las gracias Sobre todo Al Álvarez Y a su junta Porque han sido Hasta ahora Los únicos Que nos han felicitado Y bueno Y molestio Ahí Con el coordinador Bueno Que es el que representa El pueblo De Santa Magdalena de Bumbuí A nivel del Ayuntamiento Que bueno Que no se han acordado De que la peña subió Porque claro Si nos han felicitado Es porque para ellos No hemos subido Y ya luego Pues También estoy molestio Con lo que es La prensa A nivel de la noya Porque a ver Si me hablan de Vilanoventa Si me hablan de Del Fátima Me hablan del todo Me hablan del Capillade Y me hablan de todos Los que suben Los que se han mantenido Y tal Y no se acuerdan O no Ven Que había un equipo Porque dicen que Sobre lo que venía En el diario Y la veo de la noya Es que había sido Una temporada mala Porque de la noya No había Oye Nosotros hemos subido A segunda región A Antoce Y que no se haya hablado Nada de ella Pues por algo Estoy molesto con ello Pero no a nivel De toda la prensa De aquí A nivel Pues muy bien Amadeo Le agradecemos Que haya venido A nuestros estudios Que nos haya concedido Parte de su tiempo Pues un poco para Precisamente Pues para eso Para hablar De la peña de la lista Del único equipo De la De toda la comarca En la categoría mater Que ha subido Que ha ascendido De categoría Y nosotros Humildemente Pues de este canal Si que creemos Que tiene que tener Su resonancia Lo que hagan Los otros medios De comunicación Pues bueno Cada uno en su casa Hace lo que sabe O lo que puede Y nosotros No entramos Ni salimos En estas disputas Amadeo Muchísimas gracias Y gracias a vosotros Y a ustedes Pues les emplazamos Para otra entrevista En el Click Sports Y gracias Y gracias Y gracias